Bienvenidos chicos, chicas al canal, estamos otra vez en FIFA 13 y este es el primer vídeo que hago después de mis mini vacaciones una semanita fuera, bueno ya no sé si haré algún vídeo contando más o menos lo que está haciendo, dónde está o metido durante esta semanita y bueno, en esta ocasión nos traigo un partido, en esta ocasión con el club deportivo Guadalajara y por el que me he escogido, mejor dicho a este equipo, por el injusto descenso que ha tenido no ha descendido de forma natural, ha sido ejecutada directamente, no sé si de las federaciones su descenso por temas administrativos, lamentable, vergonzoso, castigar por favor a los culpables a las personas que cometen los errores, las ilegalidades y no a los equipos y a los jugadores y más importante, a los aficionados que han estado durante un año sufriendo con el equipo para ver cómo conseguían permanecer en segunda de forma total y absolutamente legal jugando, marcando goles, ganando partidos, no recibiendo goles y de repente viene un tonto y porque ha cometido o ha hecho alguna historia rara, pues ha conseguido que este equipo descienda de forma totalmente como he hecho ilegal, bueno, yo lo digo legal porque no es de forma natural y bueno, ya empezamos el partido, estoy un poco, un poco fuera, empezó un poco fuera vamos a intentar, a ver, bueno, os lo digo, estoy jugando contra un asistido, cómo no casi, casi ni me encontraba un rival con este equipo venga, bien visto, bien visto, bien visto Koei casi me voy de ahí he hecho por lo menos dos o tres búsquedas y no me ha querido, bueno, no me ha querido no he encontrado a nadie de, pues de división e estrellas similares, vale, como siempre yo estoy jugando en manual y vamos a intentar jugar, como me gusta a mí, es, bueno, haciendo pases, intentando llegar a la portería sin hacer mucho contraataque uy, me ha robado el tonto este y bueno, por eso, bueno, por eso he escogido, bueno, esa es la explicación por la que he escogido este equipo, porque, eh, eh, ahora mismo, bueno, de hecho ya habrá jugado su partido ya me la he liado, ya me la he liado, portero, muy buena ya, yo creo que ha jugado su primer partido, lo ha ganado en segunda B pero bueno, a ver cómo, cómo formas un equipo que estaba ya hecho y rehecho para estar en segunda, moviendo, digamos, eh, por temas, ya digo por temas económicos porque en segunda B los ingresos son bastante, bastante, no, prácticamente escasos entonces, se te va la mitad de los jugadores, el equipo ya estaba formado ya tenías una plantilla ya con, con su entrenador, con todo que ya llevan ya tres años casi seguido la mayoría de los jugadores y ahora qué haces, ahora qué, cómo te planteas, a ver, para ascender de nuevo a ver, se supone que sí, pero, pero, va a estar la cosa difícil, eh entonces va a ser un pequeño homenaje, más bien para los aficionados del WADA que, mucho ánimo, porque seguramente si habéis ascendido y he hecho temporadas magníficas, seguro que volvéis a ascender de nuevo, intentaré, bueno, pues, que este partido, que ganarlo, hacer un buen partido no, bueno, de momento no lo estoy haciendo estoy, estoy, más centrado en lo que estoy comentando más que en el propio partido y bueno, vamos a intentar volver, a ver si podemos oh, no, el pase lo he hecho malísmamente bien vamos por la banda, a ver si podemos poner un buen centro eh, que te engaño bien visto oh qué corte, qué corte, qué corte, qué corte, qué corte oh, no, me he equivocado, me he equivocado me he equivocado, he dejado un pasillo, me he dejado un pasillo, he dejado un pasillo bien, Aitor Caranca, Aitor Caranca para el Guadalajara por cierto, Caranca, a ver dónde entrena el año que viene, bueno, este año ya no va a entrenar, yo creo ojo de quién va a ser el segundo, porque de Madrid ya no está si alguno lo sabía, pues, ahora mismo os lo estoy comentando ay, qué pena qué pena a ver, a ver, a ver por eso llevo ya, como he hecho una semana afuera y me cuesta volver, porque claro, como tengo varios juegos pues, ya hago una otra serie pendiente pues, me voy a hacer raro llega, llega, llega oh, ya, no eh, amigo uh si haces el tonto bueno, pues eso, que es que que se me hace muchas veces un poquito raro los controles bueno, raros tengo que volver a acostumbrarme entra en zona de peligro ahí, bien visto, bien visto, bien visto oh, no oh, qué pena un pase cojonudísimo un pase cojoni ah, cojoni bueno, no sé ni ah, ya no sé ni hablar qué pita falta qué rebote ya estamos con los rebotes y qué ha pitado qué ha pitado qué ha pitado fuera de juego venga vamos a intentar bueno, intentar controlar un poquito el partido me gusta que no se me me hagan muchos muchos contraataques porque eso lo odio tremendamente ahí, el pase el pase el pase ay, qué lento se me ha ido tenía el dedo tirado en el stick y se me ha y se me ha escurrido ay, cómo jode eso eh amiguete amiguete de la vida bien, bien, bien vale, fallo ya pero él él como es amigable es un colega un buen colega pues nos la devuelve no por banda no va a ser que no vale pues cambiamos de banda cambiamos gana bien se ha quitado y no me ha robado oh, no estoy lento 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 no robo no robo no robo estoy dejando un pasillo 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 la banda a tomar por saco vale Vamos a intentar Ganar Y si ganar Si ganamos Que no sea solo por 1-0 Porque los partidos que he ido ganando Excepto en el anterior que no me dejaron terminar Que asco de verdad cuando pasa eso Lleva al rival A mi eso tampoco Yo al principio lo confieso Alguna vez me he ido pero ya porque Que no, no lo sé Pero es que no No me gusta que me la hagan Y como no me gusta que me la hagan Yo ya no quiero hacerlo Entonces que hace, que hace, que ha hecho ahí Te digo que eso Jamás sé porque aparte Terminas arrepintiendo de hacer eso Bien, 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 bien No, larga Terminas arrepintiendo mucho Y es lo que me ha hecho plantearme Decir que hay que disfrutarlo Que no soy muy bueno pues Intento sacarle lo positivo A lo que es Al juego Vamos Intentar pasar mejor Pero no, pero no, pero no, pero no No, no, no Menos mal Primera parte Horrible Terriblemente horrible Están haciendo lo que quieren conmigo Por cierto El equipo Creo que es inglés No sé, tiene toda la pinta De segunda Seguramente sea de segunda De second division De la Inglesa Y el resultado Gafas Como diría Paco González El resultado Gafas Venga, fuera Hull City Sí, tiene la pinta de ser un equipo inglés Esa es la que he salvado ahí Ha sido Ha sido grande Tenía cero tiros Horrible 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 Vamos a intentar Voy a intentar estar Aunque sea más rato Callado En esta segunda parte Para intentar Mejorar Porque Me estoy centrando mucho en A ver Como lo digo Lo que digo O sea Lo que es el comentario Y Que ha pitado ahí Arbitro cojonudo Que no nos vean Vale, vale Fuera Vamos a intentar Vamos a intentar No En corto no Porque Es que Este no lo está haciendo En el saque de puerta Si lo haces en corto Te espera Hay un tío Al portero Y te lo intenta robar Ay Dios Qué mal No me salen los regates Concentración Equipo Concentración No Es que Estoy 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 totalmente Descon Buah 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 Pero 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 Este tío Casi ni dejándole No me lo explico Cómo ha podido Cómo ha podido Fallar eso Uff Uff Ay Otra vez Otro horrible Esos pases Son horribles Son horribles Porque los hago horribles No Es que no Es que no Es que no Vale Está haciendo pases En automático A lo tonto Hay momentos que Mira lo que sale Ha salido Porque como lo hace Lo hace el propio La propia inteligencia Automática Del juego Uy Ese pase Qué pena Llega 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 Uy Qué pena Eso era un buen pase Eso era un buen pase No quería pasar exactamente ahí Pero bueno Ey Pero me ha hecho falta Este arbitrucho Joder Eh Partido Es que no Es que no Es que no Es que no Venga Vamos a A seguir A seguir Bueno No hay que rendirse No hay que rendirse El partido Aunque sea horrible Se está saliendo todo Penosamente mal No No hay que rendirse Porque el partido Está todavía para ganarlo No No Otro pasillo No por favor Otro pasillo No Joder Qué ha hecho ahí Joder Sácala Buena Bien 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 Te la llevas, te la llevas, te la llevas, te la llevas ¿Qué hace? Bien, visto, bien, visto Por banda, por banda, se la lleva, se la lleva, se la lleva Venga Tira, 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 tira Uhhh Primera ocasión del partido en el minuto 66 Que nos toque la lotería otra vez Venga, del cabeza Qué mal, qué mal, qué mal Uy, casi la robamos No, hay que intentar que no, que no vayan A la contra, que no vayan a la contra Que no vayan, y ya estamos La contra la han hecho Gracias FIFA por las contras Venga, venga Contrololo, dios Falta, falta, ya está Eh, venga ya, todos falta O sea, se choca uno con otro Y es falta porque sí Gracias, eh, es que estas cosas A estas cosas me cabrían tremendamente Yo siempre voy a adelantar la barrera, aunque me sea que en amarilla Porque me da lo mismo Ahora ya no puedo, una vez que te pillan No puedes volver a adelantarla No, eh A la barrera Cuidado, cuidado Ni los rebotes, ni los rebotes Joder Joder Ala, ala Es que, es que todos los rebotes ¿Cómo te comes eso, coño? ¿Cómo te comes eso, cojones? No, es que no estoy No estoy En este partido no No tomármelo en cuenta porque es que no estoy No estoy, eh Joder, joder, joder Nada Vamos a seguir, venga 173 Esto, esto Sigue en pie el partido Ha fallado Lo infallable O sea, lo infallable Lo impensable Ey, venga Ya pillamos Vamos aquí, vamos Guada, Guada, Guada Guada No, que me equivoco Oh, la deja pasar No Qué fallo más gordo Guadalajara No Aún podemos vengarnos De este descenso ilegal Uy, otra vez Aprieto, no sé si es L1 Y con L1 Si el balón va a jugar de mi equipo Hace Deja que el balón pase entre las pernas Llegamos No Ey, se la lleva Y Uh Si, si, se la lleva a llevar Que salga del campo Es que me cago en todo lo cagable Joder Todos los rebotes Todos los rebotes Otra vez Otra vez No, 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 no No, no, no No, no, no No está solo Bien visto Ay, 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 ay Uy, el pie Se la deja del pie Mierda Eso era un pase Bueno Si no llego a hacerla al pie Uf No Y otra vez me llega Y otra vez me llega Y otra vez me llega Se la lleva y tira Y Fuera Fuera Tendré que volver a poner De título Aprende a no jugar como yo De nuevo Porque parece que se me ha olvidado Totalmente Se me ha olvidado totalmente Que partido horrible Que partido horrible Y que ha pitado ahora Que ha pitado ahora Que ha pitado En contra No sé que ha pitado Pero en contra En contra Rara vez O jeje Rara vez Que me piten algo A favor Joder Por banda Por banda Oh, bien visto Bien visto Bien visto Oh, no Me he equivocado Me he equivocado Mierda Era el pase recto El pase recto Lo tenía Ahí La tenía La tenía Ahí La tenía Y ahora Claro Perdonas Y al final El rival Oh, se la robó Se la robó No, no Se la robó No, no Sí, no Sí Joder Oh Este tío Por lo que veo Solo tira Así Bueno Porque tira así Todo el rato Mientras esté fallando Mientras esté fallando Joder Ya estamos otra vez Es que no estoy Es que no estoy Estoy en Cuenca En Barcelona Y en Portugal No te jode Joder Estoy Bueno Horrible Penoso Estrafalario No sé Qué más adjetivo Darle a este partido 0-0 Full City Guadalajara 0-0 Bueno Es el primer vídeo Que grabo después En mi vuelta De vacaciones Está un poquito así La cabeza en otro sitio Pero bueno Espero que os haya gustado Digamos Esto O El ensayo de partido Que he tenido O lo que haya sido esto Espero que os haya gustado Que Que bueno Opa Guadalajara Si gusta Dar un like Comentar O compartir Para que llegue A más gente Y nos vemos En siguientes vídeos Un saludo Adiós Adiós Gracias.